muy buenos días tardes noches dependiendo la hora que estés viendo este vídeo yo soy cheque y como viste en título de este vídeo les hablaré acerca de los juegos olímpicos o también conocido como olimpiadas que son el mayor evento deportivo internacional del mundo quédate al final de este vídeo para que conozcas y comprendas los aspectos más relevantes de las olimpiadas ya que es un tema fundamental de conocer para el docente de educación física da like a este vídeo suscríbete activa la campanita comparte no me enredo más y vamos a empezar en primer lugar te mostraré el objetivo de esta presentación el objetivo del tema es responder las siguientes cuestionamientos estos cuestionamientos que te presentaré a continuación nos van a servir para comprender mejor el tema entre ellos mi objetivo principal es que al final de esta presentación tú puedes responder fácilmente estas preguntas las preguntas son las siguientes respecto a los juegos olímpicos explica los siguientes aspectos te explicaré sobre la simbología la vestimenta y las pruebas explica cómo se originaron los juegos olímpicos nombra las pruebas que conforman el programa olímpico qué sabes sobre los juegos para olímpicos explica cómo se seleccionaban a los atletas que participaban en los juegos olímpicos cuáles eran los premios que recibían los ganadores de los juegos olímpicos cuando se restauran los juegos olímpicos en la era moderna en base a los juegos olímpicos cuánto duraban en qué fecha se celebraban estos interrogantes y otros aspectos más relevantes los vas a ver a continuación por eso te invito a que te quedes al final de este vídeo para que aprendas y comprendas mejor el tema de las olimpiadas comenzaré mostrándoles aquí a diferencia entre el concepto de olimpiada y juegos olímpicos es un concepto meramente temporal es decir las olimpiadas hacen referencia al tiempo que pasa entre unos juegos olímpicos y otros es decir los cuatro años que abarcan desde la finalización de unos y el comienzo de otros es decir que es el periodo de cuatro años ese se le llama el concepto de olimpiadas que abarca desde que culminan unos y se da el comienzo de otros por su parte el concepto de juegos olímpicos hace referencia al tiempo que duran las competencias es decir transcurre los 16 y 17 días entre la ceremonia de apertura y la ceremonia de clausura son dos semanas de competencia está la diferencia principal es un concepto meramente temporal la diferencia entre olimpiada y la diferencia entre juegos olímpicos en primer lugar les mostraré los antecedentes nos van a servir bastante para conocer cómo era la relación o qué relación tenía sobre las olimpiadas el origen el comienzo estos antecedentes son fundamentales porque nos dan la pauta para dar explicación o dar comienzo hacia lo que es el deporte hacia lo que es la olimpiada o los juegos olímpicos comenzaremos con el primer antecedente que es el hombre prehistórico el hombre primitivo utilizaba el ejercicio físico como medio de vida la caza y la pesca como actividades para obtener alimentos el uso de armas y utensilios rudimentarios para defenderse de los animales depredadores para sobrevivir era necesario dominar la marcha la carrera el salto la trepa el lanzamiento de fuerza y precisión la lucha e incluso la natación el dominio del arco del lanzamiento de piedras exigen un profundo aprendizaje y como puedes ver desde ese momento se relaciona el hombre prehistórico con el deporte porque porque está utilizando sus habilidades motrices básicas está implementando las capacidades físicas tanto condicionales como coordinativas y desde ese momento imaginémonos que tenía un profundo aprendizaje en el dominio del arco para la caza de algunas aves o de algunas presas trasladando ese escenario a la época actual es el lanzamiento de tiro con arco es así como el hombre prehistórico se relaciona bastante con el deporte implementando sus habilidades motrices o experiencias motrices básicas e implementando sus capacidades físicas tanto condicionales como coordinativas que son la base de cualquier disciplina deportiva continuando con el segundo aspecto de los antecedentes es tiempo de ver la cultura la civilización egipta que tiene que ver los egipcios pues bien aquí te muestro los egipcios aportaron bastante a lo que viene siendo la actividad física lo que viene siendo el concepto del deporte conocemos sus prácticas a través de las inscripciones de numerosos templos y monumentos que han llegado hasta nuestros días sabemos que realizaban competiciones de natación en el río nilo en el año 2500 aproximadamente los niños egipcios eran muy aficionados al juego de los bolos del aro y del dominio de la pelota se conoce que los egipcios tienen un sistema de ejercicios corporales bien estructurados de equilibrio de resistencia de fuerza podemos deducir que ya se trataba de un sistema de educación física y estos fueron algunos de los aportes que manifestaron los egipcios si quieres ver más aportes relacionados hacia el deporte a la actividad física y sobre todo a la educación física te invito a que veas el primer vídeo de este canal ya que se trata de la línea evolutiva de la educación física en el que mencionó diversas civilizaciones y el impacto que tuvo hacia la educación física y el deporte vamos a continuar con el tercer antecedente que es muy fundamental el mundo clásico partiendo de grecia y partiendo de roma que tiene que ver grecia y roma pues tiene que ver bastante como no te imaginas impactó mucho la educación del joven griego el ideal griego era educar al joven para convertirlo en un ciudadano integral para ello desde los siete años recibía enseñanzas por parte del pedagogo el gramático que le enseñaba a leer y escribir y el pedo triva aquel entonces se le conocía así a los maestros de educación física el cual impartía lecciones de cultura física que se desarrollaban en instalaciones apropiadas llamadas palestras si quieres conocer más sobre las palestras te invito a que veas el primer vídeo de este canal explico un poco más sobre la educación de grecia recordándoles un poquito sobre la palestra en las palestras se les enseñaba a caminar y a correr de manera adecuada a lanzar la jabalina a luchar a jugar con aros y pelotas y a mantener y cuidar el cuerpo para que estuviera en forma a los 18 años cuando el joven se convertía en efebo es decir un adolescente de aspecto físico agradable ingresaba en el gimnasio era como una palestra pero mejor dotada en cuanto a sus instalaciones y con personal más especializado esta era la educación que se desarrollaba en grecia continuando con este cuarto capítulo les mostraré una sección muy fundamental de conocer los juegos olímpicos en grecia clásica muy atentos porque desde este momento se da el origen se da el comienzo de aquellos juegos de aquellas olimpiadas en donde más pues en grecia vamos a ver que nos menciona este cuarto capítulo el origen de los juegos olímpicos se da en grecia en un pequeño pueblo de la elida en la antigua grecia llamada olimpia ya desde el año 2000 antes de cristo se veneraba al dios zeus considerado el padre de los dioses y de los hombres la idea de realizar unos juegos deportivos nació de una forma tan simple pero tan simple les platico los miles de peregrinos llegados de todas partes para venerar al dios zeus se disputaban el privilegio y la distinción de encender con una antorcha la hoguera donde se sacrificaban animales en honor al dios zeus debido a que todo el mundo quería encenderla pues se decidió realizar unas carreras no desde una línea de salida hasta el lugar donde había un sacerdote con una antorcha en la mano y quien llegase primero a la antorcha sería el privilegiado tendría el honor de encender la pira de los sacrificios más tarde estas carreras se trasladaron al estadio y la primera de ellas fue precisamente la carrera de velocidad es decir la carrera al estadio con una distancia de 192.27 metros así nacieron los juegos olímpicos posteriormente en el año del 724 antes de cristo se integró el diablo que era el diablo pues era una carrera de velocidad pero con la diferencia de la carrera del estadio que esta carrera era de ida y de vuelta es decir el doble que la distancia de la carrera al estadio y si es como se da el origen de los juegos olímpicos les comento que el rey de la lide instaura los primeros juegos en el año 776 antes de cristo se cree que los juegos ya se disputaban mil años antes de cristo sin embargo se empiezan a contabilizar desde el año 776 antes de cristo y ustedes me dirán por qué pues porque fueron los primeros juegos en que los vencedores fueron inscritos en las paredes de los edificios y en las placas conmemorativas en ese año el rey de la élida instauró además el sistema de calendario que medía el tiempo por olimpiadas es decir una limpiada era el periodo de cuatro años entre juegos olímpicos y los siguientes lo que les comentaba en algún inicio se reunían en olimpia cada cuatro años para realizar los juegos y lo hicieron hasta el año 394 después de cristo cuando fueron suprimidos fueron eliminados por los romanos ahora bien te menciono las características de los juegos olímpicos la primera característica se disputaba durante el mes de catombión que viene a ser durante los meses de julio y agosto el segundo aspecto la segunda característica es que mientras duraba la competición se realizaba una tregua sagrada o equequeria durante la que se suspendían todo tipo de guerras y se declaraba inviolable territorio de olimpia se impedía la entrada a toda persona armada a la ciudad así como a las instalaciones donde se desarrollaban o se realizaban los juegos la tercera característica te planteo la siguiente pregunta quién podía participar en los juegos existían unas pruebas de selección donde se escogían a los atletas a las personas más fuertes si se seleccionaban por su fuerza que serían los que competirían en olimpia una vez elegidos estaban obligados a entrenarse como mínimo durante 10 meses antes de los juegos y a estar concentrados en olimpia un mes antes de su celebración como cuarta característica hablaremos de la vestimenta el equipaje en los primeros juegos olímpicos los atletas se tapaban con una pequeña calza o perisoma pero en el año del 720 antes de cristo resulta ser de que un atleta de esparta denominado a cantos mientras estaba corriendo se le ocurrió quitarse esta prenda esta calza o perisoma si decidió quitársela debido a las molestias e incomodidades que le producía por lo cual él decidió quitársela y continuó corriendo desnudo hasta llegar a la meta este hecho destacó que a partir de la olimpiada 25 se instituyó que todos los atletas competirían desnudos estas fueron las principales características de los juegos olímpicos ahora bien se proporciona el siguiente dato es un dato muy interesante ya que los atletas participaban bajo una única categoría sin distinción de edad es decir que en una prueba se podía participar niños jóvenes y hombres o personas mayores les planteo este cuadro supongamos que en una disciplina en un evento que se estaba llevando a cabo se podía participar sin distinción de edades como nos menciona por ejemplo aquí como podemos ver se observa un hombre que es superior al resto y que este hombre es superior a este si supongamos que este es un niño un joven y un adulto no había distinción de edades había más ventaja o desventaja ustedes que creen para mí había una mayor ventaja pero posteriormente se establecen tres categorías que es la infantil hasta los 18 años la categoría de pubecenes hasta los 20 años y la categoría de hombres más de 20 años ahora bien procederé a mencionarte cuáles eran las pruebas que se celebraban en los juegos olímpicos la primera de ellas eran las carreras que se le conoce como carreras del estadio con una distancia de 197.27 metros el diablo que era el doble estadio es decir el doble de distancia y otra carrera era el dolito eran 24 estadios por otra parte nos encontramos la prueba del pugilato esta prueba del pugilato era de que se golpeaba al adversario con los puños descubiertos y después en guantes similar al actual boxeo otra prueba era el pancracio era una competición extremadamente brutal en la que se permitía todo tipo de golpes patadas torsiones dislocaciones y llaves de estrangulamiento otra prueba que existía era la lucha el objetivo era derribar al adversario de las siguientes formas era tocar el suelo con la espalda o bien por rendición del rival asimismo existían las pruebas o concursos artísticos que eran los trompeteros desde el año 396 antes de cristo había concursos de heraldos y trompeteros en la época del emperador del imperio romano nerón fueron agregadas competiciones musicales de cantores y de actores los certámenes eran anunciados por estos por los heraldos y trompeteros y tomó forma definitiva su inclusión en las competiciones los ganadores fueron elegidos por la claridad de la enunciación y la audibilidad de su voz o de trompetas y por último la prueba del pentatlón era una prueba que comprendían las siguientes especialidades del atletismo que eran las carreras del estadio el salto de longitud con pies juntos y el lanzamiento de disco y de jabalina continuando con los juegos olímpicos te planteo cómo era su organización de este evento se desarrollaban durante tres a seis jornadas el primer día se realizaban las ofrendas a Zeus y los atletas prestaban juramento conforme habían entrenado diez meses como mínimo que eran griegos libres que no estaban perseguidos por la justicia y finalmente que respetarían las normas y las reglas de la competición cuáles eran aquellas normas y reglas aquí te planteo algunas de las que existían los atletas debían de concursar desnudos quedaba estrictamente prohibido sobornar al contrincante para obtener la victoria es decir en una pequeña charla entre atletas decía sabes que me dejo ganar golpea me acaba me tú ganas quedaba prohibido hacer ese tipo de tregua no además quedaba prohibido sobornar a los jueces o el anódices otra regla norma estaba prohibido hacer manifestación pública de desacuerdo con el fallo arbitrar otra regla o norma era que el último día se dedicaba a proclamar a los vencedores a los que se les colocaba una corona de laurel en la cabeza continuando con los juegos olímpicos en la civilización o en el imperio de roma aquí les mostraré cómo la civilización romana incluyó los juegos olímpicos qué disciplinas o más bien qué competiciones existían en aquel entonces y otros aspectos muy relevantes después del nacimiento de jesucristo la civilización romana aquí les menciono incluyó en los juegos olímpicos competiciones de gladiadores lucha entre hombres y fieras se pasó de bellas competiciones atléticas a espectáculos denigrantes en los circos romanos donde los gladiadores luchaban por salvar su vida contra fieras se utilizaba especialmente los tigres o leones lo que es peor contra los mismos hombres es decir había un duelo hombre a hombre y que gane el mejor este duelo era a muerte y es muy raro que estas actuaciones acciones a la civilización romana les gustaban estos espectáculos salvajes el pueblo practicaba diferentes juegos de pelota uno de los más populares era el folies que consistía en golpear una pila muy ligera que era una vejiga de un animal hinchada sus movimientos se asemejaban al voleibol actual les menciono un poco sobre este juego de pelota se refiere a san isidro que la pelota es llamada pila porque en el interior está relleno de pelos y luego se recubría con lana o piel era un ejercicio realizado por los jóvenes por la fuerza que requería les describo rápido el juego el terreno o el campo se dividían dos partes iguales trazando una línea con una piedra para separar a unos de otros y colocar en ella la pelota trazaban también otras rayas en la parte detrás del campo a una distancia igual de la raya central y ahí se situaba cada uno de los bandos una vez que se ha dado la señal pues todos los jugadores se apresuraban corrían para conseguir la pelota y aquellos que se hubieran tomado cogido primero la lanzaban al campo contrario este juego fue muy popular en roma pero también se le conoció se le llamó como el juego de los engaños esta es una variante que podemos en la actualidad en educación física por optar pues el que tiene la pelota dice el nombre del jugador contrario que es quien debe de tomarla pero solamente esto lo hace para despistar porque en realidad puede lanzar la pelota al lado contrario de donde se encuentra el adversario retado si la pelota toca el suelo pierde un punto y este juego pues era uno de los populares juegos que se practicaban en el imperio romano ahora bien les presentaré que tuvo que ver la edad media en este largo periodo de más de 10 siglos podemos decir que la educación física entra en el olvido y el desprestigio se prestaba más atención a los aspectos espirituales dejando la actividad física en un plano completamente secundario esto que acabo de mencionar me refiero en que la edad media se destacó la importancia del alma en relación al cuerpo ya que su cultura se basaba en el cristianismo y el culto al espíritu por eso desapareció por completo la educación física como fines educativos sin embargo el pueblo buscó alternativas buscó juegos y ejercicios para divertirse y si alguno triunfó en una gran parte de europa fue la palma juego en el que se golpeaba una pelota con la mano y este juego se practicaba tanto en las plazas en los fosos de los castillos o al lado de las catedrales por otra parte los aztecas desarrollaron uno de los pueblos más cultos de américa su civilización se desarrolló en el centro de méxico actual durante los siglos 14 y 15 los aztecas se divirtían con el tlachi era un juego de pelota de origen religioso el terreno de juego del tlachi tenía forma alargada con dos muros en sus laterales de donde emergían dos aros de piedra los dos fondos eran más anchos y era el lugar donde la pelota debía llegar el juego podía disputarse entre dos jugadores o bien por equipos de dos hasta cinco jugadores y consistía en golpear la pelota para hacerla llegar hasta el fondo del terreno de juego del equipo contrario si lo conseguían su equipo sumaba una serie de puntos también puntuaba si la pelota entraba dentro de los aros de piedras laterales se podía golpear la pelota con cualquier parte del cuerpo menos con los pies los jugadores se tiraban al suelo y contra las paredes esto podía ser algo peligroso pero para ellos se protegían la cabeza con una especie de cascos los hombros los codos las manos las rodillas lo que les daba un aspecto parecido a los actuales jugadores de fútbol americano hablaremos sobre la época el periodo de el renacimiento que fue fundamental porque pues porque los humanistas o pensadores del renacimiento introducen de nuevo la educación física en las escuelas la consideran una parte fundamental de la educación al igual que en su tiempo los griegos para la formación integral del ciudadano practicaban modalidades atléticas como cuales como carreras saltos lanzamientos y luchas se enseñaba la natación y se introduce la danza como un arte que representa la natural capacidad de expresión del cuerpo humano en italia renacentista era muy popular el gioco de calcio que era un juego que se considera un antecedente del actual fútbol con la diferencia de que se podía golpear la pelota con los puños y que cada equipo constaba de 27 jugadores era un deporte muy violento tanto para el atleta como para el espectador a finales del siglo 14 y principios del siglo 15 empieza una época marcada por el retorno a los ideales y la cultura clásica de grecia y roma además se valora todo lo que proviene de la naturaleza y del hombre como parte integrante de esa naturaleza a esta corriente del pensamiento que marcara la vida en europa se le denomina renacimiento ahora bien te presentaré el restablecimiento de los juegos olímpicos o conocido como los juegos olímpicos de la era moderna en esta sección veremos quién fue el precursor quién fue el hombre que restableció los juegos olímpicos de la era moderna en esta ilustración se puede observar el varón de cobertain pierde cobertain fue un francés quien propuso restablecer los juegos olímpicos 1500 años después de su desaparición pierde cobertain era un estudioso de los juegos de la época clásica y en un viaje a las ruinas de olimpia quedó impactado por su dimensión espiritual y cívica en una reunión en el año 1894 en la universidad de la soborna de parís propuso restablecer los juegos olímpicos como símbolo de encuentro de la juventud para fomentar la amistad y el entendimiento entre los diferentes pueblos del mundo su propuesta fue admitida por la gran mayoría y se constituyó el comité olímpico internacional por sus siglas hoy en la misma reunión se decidió que atenas fuera en el año 1896 la ciudad que albergase los primeros juegos olímpicos de la era moderna y como nos menciona la frase honor a quien honor merece todo el deporte toda aquella disciplina actual se la debemos al varón de cobertain ahora bien en este capítulo número 5 abordaremos los símbolos olímpicos en esta sección veremos cuáles son aquellos símbolos olímpicos que representan cuál es su significado de esta simbología aquí te muestro cuáles son aquellos cuatro símbolos olímpicos es el movimiento olímpico el emblema olímpico la bandera olímpica y la antorcha olímpica empezaremos con el movimiento olímpico considerado como símbolo olímpico el movimiento olímpico que representa pues bien es el movimiento por el que la juventud de todo el mundo sin condiciones de raza lengua religión ideología es convocada cada cuatro años a una competición deportiva un organismo encargado de promover el olimpismo en el mundo y coordinar supervisar y administrar todo lo que rodea a los juegos olímpicos otro símbolo olímpico es el emblema olímpico que representa ideado por el varón de cover time en 1903 está compuesto por cinco anillos que simbolizan los cinco continentes hermandados y unidos a través del deporte y también representa el encuentro de los atletas del mundo en la más grande fiesta cuatrinal del deporte entonces se eligieron cinco aros o anillos para representar los cinco continentes como podemos ver se encuentra el azul que representa a oceanía el amarillo que representa a asia el negro que representa a áfrica el verde que representa a europa y el rojo que representa a américa y ustedes se habrán dado cuenta que están unidos o enlazados entre sí pues claro ya que representa la unión entre ellos otro símbolo olímpico es la bandera olímpica que simboliza el lema de la bandera es la frase situs altius fortius esto hace referencia a más rápido más alto y más fuerte con el significado de que se llevará a los lauros el competidor más alto más rápido y más fuerte en cada una de las disciplinas deportivas olímpicas la bandera olímpica representaría los continentes del mundo y su unión y paz en la competición deportiva asimismo una teoría afirma que la bandera sugiere que lo que se procuraba era reunir en una bandera los colores más predominantes de las banderas de todos los países para que cada nación se identificara en al menos un color de la bandera por otra parte la antorcha olímpica comprende aquel símbolo olímpico y simboliza el espíritu olímpico de la antigüedad y su llama se enciende en olimpia cada cuatro años desde ahí se transporta en antorchas hasta la ciudad donde se disputarán los juegos y una vez llegada al estadio olímpico la llama debe continuar encendida como dato extra de la antorcha el encendido de la llama olímpica constituye un aviso a todos los atletas del mundo de que los juegos olímpicos están a punto de comenzar también representa el aviso de que todos deben de estar preparados para las miles de personas involucradas en la organización de los juegos olímpicos como otro dato extra les menciono que el fuego olímpico arde por primera vez en unos juegos olímpicos en el año de 1928 en ámsterdam se encendió en lo alto de una torre al interior del estadio olímpico pues todavía no se había implementado el relevo de la antorcha como actualmente la conocemos el fuego encendido pues es llevado por los relevos de corredores hasta el estadio de la ciudad organizada el camino siempre empieza en la ciudad griega de olimpia donde originalmente se originaron los juegos olímpicos un dato curioso es que el encendido del fuego se realiza a través de los rayos del sol para mantener su pureza la antorcha y el fuego suelen recorrer decenas de ciudades del país anfitrión a veces viaja por distintos países y su terenario de varias semanas incluye miles de kilómetros y varios medios de transporte como el barco avión e incluso la propia caminata después de llegar al estadio olímpico y prender el pebetero olímpico el fuego sigue encendido durante todos los juegos hasta la ceremonia de clausura y esta fue la simbología olímpica y su significado ahora bien te mostraré las ciudades que han sido sede de los juegos olímpicos de la era moderna cabe resaltar que existen juegos olímpicos de verano y juegos olímpicos de invierno estas ciudades que te presentaré son juegos olímpicos de verano como pueden apreciar les presento la sede de los juegos olímpicos de verano en primer lugar les mostraré la primera edición que fue en atenas grecia se dio en el año de 1896 la segunda edición en parís francia en el año de 1900 la tercera edición fue en san luis eeuu 1904 es cada cuatro años la cuarta edición fue en londres reino unido en 1908 la quinta edición en estocolmo suecia en 1912 la sexta edición en berlín alemania 1916 la séptima edición en amberes bélgica 1920 la octava edición fue en parís francia 1924 la novena edición fue en amsterdam países bajos 1928 la décima edición fue en los ángeles eeuu en 1932 continuando con la sede de los juegos olímpicos nos encontramos con la onceava edición en berlín alemania 1936 la doceava edición en helsinki finlandia 1940 la treceava edición fue en londres reino unido 1944 la catorzoava edición fue en londres reino unido 1948 la edición número 15 fue en kelsinki finlandia 1952 la edición número 16 fue en melbourne australia en 1956 la 17 edición fue en roma italia en 1960 la 18ava edición fue en tokyo japón 1964 la 19 edición fue en cdmx méxico 1968 la 20 edición fue en múnich alemania 1972 la edición número 21 fue en montreal canadá 1976 la edición número 22 fue en moscú unión soviética 1980 la edición 23 de los juegos olímpicos se dio en los ángeles eeuu en 1984 la edición 24 de los juegos olímpicos fue en seúl corea del sur 1988 la edición 25 fue en barcelona españa en el año 92 la edición número 26 fue en atlanta eeuu en el año del 96 la edición 27 de los juegos olímpicos fue en sydney australia en el año 2000 la edición 28 fue en atenas grecia en el 2004 la 29 edición fue en pekín china 2008 la 30 edición fue en londres reino unido la 31 edición fue en río de janeiro brasil y la 32 edición presente fue en tokyo japón cabe resaltar que estos últimos juegos olímpicos tokyo 2020 definieron un poco en la fecha de realización ya que por contingencia sanitaria no se realizaron en el año 2020 sino que se realizaron en el 2021 es decir que que hubo un periodo de cinco años como te comentaba existen juegos olímpicos que se dividían en dos juegos olímpicos de invierno y juegos olímpicos de verano ahora bien te presento las ciudades que han sido sede de los juegos olímpicos de invierno y estas fueron las siguientes los juegos olímpicos olímpicos de invierno su aparición es más tardía que los juegos de verano es una sección del coi del comité olímpico internacional en el año de 1925 se decidió que se celebrarían cada cuatro años debido al gran éxito de la semana internacional de los deportes de invierno celebrada en chamonix francia que de hecho fue considerada la primera olimpiada y como puedes ver existen 25 olimpiadas hasta el momento la primera de ellas es en chamonix 1924 hasta la última edición número 25 que se desarrolla en pyeongchang 2018 ahora bien en este capítulo número 6 te mostraré los juegos paralímpicos es una sección muy emotiva puesto que el movimiento olímpico también acoge a todas aquellas personas que pese a tener limitaciones físicas demuestran con su esfuerzo que no hay ningún tipo de barreras ni impedimentos en el mundo del deporte en esta sección abordaremos aspectos muy relevantes como qué significa el símbolo de los juegos paralímpicos es decir qué significan estos agitos que estás viendo rojos azules y verdes el segundo aspecto la historia origen de los juegos paralímpicos el tercer aspecto cuáles son aquellos deportes o disciplinas que conforman el programa paralímpico como número 4 la sede de los juegos paralímpicos y pues bien aquí en esta imagen como puedes observar existe el ícono el emblema conmemorativo de tokyo 2020 para los juegos olímpicos y así mismo existe el ícono representativo de los juegos paralímpicos de tokyo 2020 como puedes ver hay una similitud pero sin embargo existe alguna característica que los diferencia pues bien abordaremos el primer aspecto qué significa el símbolo de los juegos paralímpicos el símbolo de movimiento paralímpico son los agitos término que en latín significa me muevo estos agitos son los que estás viendo en pantalla el símbolo paralímpico consta de tres agitos de colores en el cual observamos el color rojo el azul y el verde los tres colores que están más representados en las banderas nacionales de todo el mundo los agitos también tienen otro significado ya que representan los tres aspectos del ser humano cuerpo mente y espíritu el símbolo también refleja el lema paralímpico spirit in motion representando la gran voluntad de cada atleta paralímpico el símbolo paralímpico también enfatiza el hecho que los atletas paralímpicos constantemente están inspirando y emocionando al mundo con sus actuaciones siempre yendo al frente y sin rendirse nunca este es el significado del símbolo de los juegos paralímpicos international paralímpic comité el segundo aspecto a abordar es la historia e origen de los juegos paralímpicos el deporte para personas que quedaba con alguna discapacidad tuvo sus inicios en el hospital de stock mandeville inglaterra por el fundador el doctor ludwig goodman después de la segunda guerra mundial que quedaban gran número de personas con lesiones medulares esto dio el origen o pauta a que se utilizara el deporte con el propósito de rehabilitación de rehabilitar a los numerosos soldados y civiles que habían resultado heridos durante la contienda el doctor ludwig goodman comenzó a introducir el deporte como herramienta de recuperación física y psicológica y pasado un tiempo la rehabilitación dio paso a la recreación y a la competición el 29 de julio de 1948 coincidiendo con la ceremonia inaugural de los juegos olímpicos de londres el doctor goodman organizó la primera competición con otros hospitales de ámbito nacional para deportistas en silla de ruedas a la que bautizó como juegos de stock mandeville este campeonato que supuso un hito en la historia del movimiento paralímpico sólo concluyó la modalidad de tiro con arco con participación de 16 soldados y mujeres con lesión medular cuatro años más tarde se unieron los veteranos holandeses y surgieron los juegos internacionales de stock mandeville la primera edición tuvo lugar en roma en el año de 1960 y comenzó seis días después de la clausura de los juegos olímpicos ahí se dieron cita durante otros seis días 400 deportistas con lesión medular llegados de 23 países para disputar 58 eventos con medallas de 8 deportes entre los cuales se destaca el atletismo baloncesto dardos esgrimo natación snoker tenis de mesa y tiro con arco aquellos juegos internacionales de stock mandeville fueron la competición pionera que dio origen posteriormente a los juegos paralímpicos conocidos por aquel entonces como olimpiadas para minus válidos el término juegos paralímpicos no se acuñó hasta los años 80 desde entonces se han venido disputando cada cuatro años es decir se han venido celebrando paralelamente excepto en algunas ocasiones a los juegos olímpicos dos o tres semanas después de la celebración de los juegos olímpicos se llevan a cabo en la misma ciudad y en las mismas instalaciones de los juegos paralímpicos estas competiciones representan sin lugar a duda el máximo exponente del deporte para personas con disminuciones esta fue la historia el origen de los juegos paralímpicos ahora bien continuando con el tercer aspecto cuáles son los deportes paralímpicos al igual que hace el comité olímpico internacional con los deportes olímpicos el comité del COI es el organismo encargado de supervisar los juegos paralímpicos a través de sus federaciones nacionales establece dos categorías de deportes paralímpicos que son los de invierno y los de verano dentro de los de invierno se incluyen el esquí alpino snowboard esquí nórdico viatlón curling sobre silla de ruedas hockey sobre hielo en los de verano los 22 son los siguientes el sistema de clasificación del ipc determina qué atletas son elegibles para competir en un deporte y cómo los atletas se agrupan para la competencia en el paradeporte los atletas son agrupados por el grado de delimitación en la actividad que resulta de la discapacidad el movimiento paralímpico ofrece oportunidades deportivas a los atletas que tienen una discapacidad que pertenece a uno de los 10 tipos elegibles discapacidades identificados en la política sobre discapacidades elegibles en el movimiento paralímpico según la discapacidad se establecen las siguientes categorías invidentes parapléjicos y paralíticos cerebrales amputados y otros hay 10 tipos de discapacidades elegibles entre las cuales se destacan deterioro de la fuerza muscular deterioro en el rango de movimiento pasivo discapacidad en las extremidades diferencia de longitud entre las piernas hipertonía baja estatura ataxia discapacidad intelectual atletosis y discapacidad visual cabe resaltar que cada deporte paralímpico define para qué grupo de discapacidades brindan oportunidades deportivas en sus reglas de clasificación además la presencia y permanencia de una de las capacidades elegibles del deporte es un requisito previo para participar pero cabe resaltar que no es el único requisito te presento las ciudades que han sido sede de los juegos paraolímpicos estas ciudades son las siguientes la primera de ellas fue en roma en 1960 la segunda de ellas fue en tokio 1964 la tercera de ellas fue en tel aviv 1968 la cuarta fue en heidelberg en 1972 la quinta en toronto 1976 la sexta en arnem 1980 la séptima en nueva york 1984 la octava en seúl 1988 la novena en barcelona en 1992 la décima en atlanta 1996 la onceaba en sydney 2000 y la doceaba en atenas 2004 estas han sido la sede de los juegos paraolímpicos aquí te presento este esquemita a modo de resumen a modo de englobar todo lo que he mencionado sobre las olimpiadas como podemos observar te presenté los antecedentes que fue la prehistoria egipto el mundo clásico grecia y roma y sus aportes que contribuyeron hacia los juegos olímpicos o las disciplinas deportivas por su parte el origen de los juegos olímpicos que se da en el año 2000 antes de cristo en olimpia te presenté las características de los juegos olímpicos tocando aspectos como pruebas de selección vestimentas y pruebas olímpicas juegos olímpicos de invierno el origen se da en 1925 y te presenté también la sede de los juegos olímpicos asimismo le cité los juegos paralímpicos mencionando aspectos como su origen que se dio en roma en 1960 los deportes paralímpicos y la sede de los juegos paralímpicos espero y que con este esquema te haya quedado un poquito más claro hayas podido comprender y entender cómo fue esta clasificación que le di hacia los juegos olímpicos y pues bien esto sería toda mi parte muchas gracias por haberme acompañado a lo largo de este vídeo y espero hayas aprendido algo nuevo si el vídeo te gustó por favor dale like y comparte el vídeo suscríbete a mi canal y no olvides activar la campanita para más contenido acerca de este canal si tuviste alguna duda incertidumbre o quieres dejar tu opinión respecto al vídeo te dejo mis redes sociales para que me lo hagas saber muchas gracias y nos vemos hasta la próxima